Realmente estamos muy contentos, esta ya es la cuarta corte, bueno, realmente se han sumado muchísimos estudiantes. Ahora se está dictando el módulo 1 por segunda vez en el año, porque es el módulo introductorio que es obligatorio y es correlativo con los demás módulos, entonces se dicta dos veces, a principio de año y a mitad de año. Y en esta segunda oportunidad del 2022 se han sumado más de 150 estudiantes, realmente fue una convocatoria muy buena, estudiantes nuevos que se suman nuevamente al trayecto y pueden seguir tomando. El resto de los módulos que dictamos en este cuatrimestre se va a dictar después de este 6, 7, 8 y 10 y los estudiantes pueden continuarlos y el año que viene tomar el 2, 3 y 4, respectivamente a lo que le estaría faltando. Esto indica que los estudiantes tienen un objetivo en la formación de sus carreras que no es ser empleados, sino aprender a ser independientes, a ser gestores de su propio trabajo. Sí, tiene muchas aristas, este módulo introductorio realmente es muy importante porque te muestra el perfil emprendedor desde muchos enfoques. Por supuesto que uno de ellos tiene que ver con esto de la autonomía laboral y de poder generar tu propio emprendimiento, pero muchos otros también tienen que ver con ser emprendedor en el lugar donde estamos, en el lugar de trabajo en el que estamos integrados, o sea, en relación de dependencia, en una institución pública, en una institución privada, el enfoque emprendedor es muy valioso porque hace crecer a la institución integralmente y eso realmente favorece enormemente a los objetivos institucionales. Después de todos los estudiantes que han pasado a través de cada uno de los módulos de este trayecto, ¿han tenido ya la experiencia de algún joven que les haya manifestado que pudo implementar en su trabajo lo aprendido aquí en la universidad? Sí, realmente eso es muy enriquecedor porque el grupo con el que se trabaja con estos estudiantes siempre es continua, tenemos un espacio de diálogo en el que están todos. Los estudiantes que iniciaron en años anteriores, el año pasado y además los de este año, los nuevos, y se va observando el crecimiento, cómo van ellos evidenciando todo lo que van aprendiendo y cómo lo van aplicando. De hecho, muchas de las prácticas, porque es un trayecto muy pragmático, muchas de las prácticas tienen que ver con esto de nos situamos en tu proyecto, nos situamos en tu emprendimiento y cómo se le da la solución en torno al módulo que se está cruzando. Todos los módulos son diferentes herramientas que van complementando el crecimiento del emprendedor y ellos van poniendo en marcha eso y dicen ah, sí, ahora de esta manera puedo avanzar más rápido de lo que he hecho anteriormente. Entonces realmente se va observando ese crecimiento que en cierta medida es el objetivo del trayecto.